Ya me han comentado que tú te la pasas preguntando por mí a mis amigos Y que quieres revivir esas noches de pasión conmigo Dime qué quieres hacer Dime qué quieres hacer Entonces qué, cómo te amo Dígame amor, dónde nos buscamos Si aún nos gustamos, si nos deseamos Pa' que nos demoramos, aventuras revivas Entonces qué, cómo te amo Dígame amor, dónde nos buscamos Si aún nos gustamos, si nos deseamos Pa' que nos demoramos, aventuras revivas Yo lo espero ese mensaje Dime te espero en el parque Yo te llevo a donde quieras Lo importante es que no temas Sé que te gusta el chocolate Cuando te beso, tu corazón late Tu piel se eriza Me encanta tu sonrisa Sonrisa Y te toco con nariz Entonces qué, cómo te amo Dígame amor, dónde nos buscamos Si aún nos gustamos, si aún nos gustamos Si aún nos gustamos, si nos deseamos Pa' que nos demoramos, aventuras revivas Ya me han comentado que tú Te la pasas preguntando por mí Te la pasas preguntando por mí a mis amigos Sé, sé, sé que te encanta sentir la brisa Cuando mi mano se acerca y te acaricia Lleno de sonrisa, seducción sin prisa Vamos muy despacio, así es que nos indicia Entonces qué, cómo te amo Dígame amor, dónde nos buscamos Si aún nos gustamos, si nos deseamos Pa' que nos demoramos, aventuras revivas Dígame mi amor, entonces cómo quedamos Si entre nosotros hay recuerdos que queremos revivir Yo solo estoy esperando una llamada tuya No, 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 yey, yey, yey ¿Quién soy yo? Yo soy más rey Arty Records El literato musical Mote en la marca Lendi De best producer Marrey De pelo mal hecho Malicia ¿Ok? Si no sabes quién soy yo Ahora sí, soy más rey No, 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 no Gracias.